Ok compadre, vamos a grabarle por ahí de los temas compadre Con mi compa, Carlos Viejo de Atraco Viejo Dice viejo Salva por discusión compa Chuy Las rolas buenas, las viejitas Vámonos con eso A cada rato compadre Dice A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpitan emociones aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato Nunca de duda tú estás en mí Jale ese viejo, dice Y ahí le va chiquititititita compadre Y ahí se le compra a Chuy Ay, 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 ay Puro atraco viejo Arriba Guadalajara Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño Y como niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato Nunca de duda tú estás en mí Desde Guadalajara Se compa Chivillanueva Atrasco viejo No sé si me estoy riendo, te estoy llorando No sé si me estoy riendo, te estoy llorando